Ajo arriero, patatas, bacalao, lo dejamos 5 minutos y lo retiramos, 2 dientes de ajo a cachitos pequeños, picaremos el ajo, un poquito de aceite, patata y picamos bien, un poquito más de aceite, bacalao y seguimos picando, una yema de huevo y seguimos picando. Y listo para comer familia.